bueno 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 si mi gente que saluda mal y bufén nuevamente aquí tenemos a yo juan y rivero el mejor instalador de la compañía miren señores aquí le tenemos ya otra sequía más terminada señores miren la sequía terminada miren qué bonito quedó esto señores esta vez desde homestead florida miren esto miren miren qué cosa más linda señores esta acepta completa de saluda no puede hernández directamente de la compañía mario fuenz señores en el que bonito quedó esos señores vamos a ir caminando para adelante para que puedan seguir viendo eso y herramienta toda compañía interesada a toda persona interesada por favor puede contactar no a la vez número de teléfono 786 355 04 23 malibu fans llávanos